La especialidad de cirugía general y del aparato digestivo constituye una de las especialidades en nuestra opinión más amplias, más completas y más resolutivas. Estas tres características la hacen especialmente atractiva. Esta especialidad se ocupa del manejo de la patología del aparato digestivo pero también de la patología de la glándula tiroidea, de la glándula suprarrenal y de la cirugía bariátrica y metabólica, así como de técnicas quirúrgicas básicas que pertenecen a otras especialidades como puede ser la cirugía vascular, la urología y la cirugía torácica. Para dar respuesta a este compendio de técnicas quirúrgicas y procedimientos, el servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Universitario Infanta Elena se estructura en áreas de capacitación específicas que están formadas por profesionales que tienen una dedicación preferencial a cada una de ellas. En el servicio contamos con secciones específicas de cirugía esofagástrica, cirugía pancreático biliar, cirugía colorectal, cirugía metabólica y cirugía endocrina, así como unidades de patología oncológica peritoneal y cirugía compleja de la pared abdominal. Junto con estas unidades específicas tenemos una serie de unidades transversales como son la unidad de suelo pélvico, la unidad de cirugía oncológica y la unidad de innovación quirúrgica que ha dado lugar a diferentes modelos de utilidad y patentes. Formamos parte de un hospital relativamente joven, pero a su vez que está formado por un gran número de profesionales con amplia experiencia y vocación de servicio. Trabajamos de forma conjunta y en estrecha relación con otros tres grandes centros sanitarios de la comunidad madrileña, lo que nos permite tener acceso a un gran número de recursos y el trabajo en red lo que enriquece nuestro día a día. Todo el hospital en su conjunto se encuentra muy volcado en la formación de sus residentes y estudiantes de pregrado, trabajando de una forma muy dinámica y eficiente. De forma más concreta, en el servicio de cirugía general y del aparato digestivo, formamos parte de 11 profesionales en el que nuestro día a día se centra en la realización de esos procedimientos dentro de esas áreas de capacitación específica. El grupo de profesionales que forma parte del servicio es un grupo nuevamente relativamente joven, pero también con una amplia experiencia tanto a nivel clínico como a nivel quirúrgico. Centrando más en este ámbito, en el ámbito meramente quirúrgico, nos consideramos un servicio ampliamente abierto a la incorporación de técnicas laparoscópicas y mínimamente invasivas y para realizar este tipo de procedimientos contamos con torres de laparoscopia 2D y 3D, equipos de fluorescencia, así como ecógrafos propios con sondas de ecografía intraoperatoria, tanto por vía laparoscópica como por vía abierta. Estamos muy concienciados también con la realización de una adecuada planificación prequirúrgica de cada una de las intervenciones y realizamos reconstrucciones virtuales, tanto tridimensionales como impresas. Gracias a esta tecnología y a las técnicas que llevamos a cabo, podemos decir que, por ejemplo, la unidad de cirugía colorectal y la unidad de cirugía esofagástrica llevan a cabo la práctica totalidad de sus intervenciones por vía laparoscópica y la unidad de cirugía hepatobiliar realiza un gran porcentaje de sus procedimientos por vía laparoscópica incluyendo las hepatectomías mayores. De forma específica, bajando al detalle de cada uno de los procedimientos, en la actualidad, en nuestro centro, nuestro servicio realiza la totalidad de las cirugías del colon y del recto por vía laparoscópica, las pancreatectomías distales, así como un gran número de procedimientos de pared abdominal compleja. ¿Cómo planificamos el día a día de nuestros residentes? Al igual que el hospital, el servicio se trata de un servicio joven, con suficiente experiencia, tenemos años tratando la docencia en alumnos de pregrado y esto nos ha permitido aventurarnos a la educación de posgrado, de especialistas en cirugía. Somos un servicio, como ya he dicho, relativamente joven y dinámico, que nos permite realizar una supervisión estrecha de los residentes y nuestra intención es incorporarlos en las áreas de capacitación que tenemos, de manera que se pueda formar parte de toda la atención integral del paciente y no solo de segmentos específicos, como puede ser el quirófano, la consulta, sino que se persiga el tratamiento, o se siga, mejor dicho, el tratamiento del paciente en todos sus aspectos. Para esto, como he comentado antes, incorporamos al residente en rotaciones en cada una de las secciones que tenemos de cirugía específica. Para esto, contamos con nueve jornadas quirúrgicas semanales, divididas entre jornadas de mañana y jornadas de tarde, de cuatro a cinco jornadas de pruebas funcionales específicas, de aparato digestivo alto y de aparato digestivo bajo, y de diez jornadas de consultas semanales, también repartidas entre consultas de mañana y tarde. ¿Cómo serán las guardias del residente? Que es una pregunta habitual, ¿qué se suele hacer? Pues normalmente se exige un máximo de cinco guardias mensuales, o la comisión de docencia, y en nuestro hospital las tenemos estructuradas en un adjunto de presencia, con un segundo adjunto localizado, a la cual el futuro residente se incorporará de forma presencial. Normalmente estamos de primera llamada para la patología quirúrgica del hospital, específicamente la patología digestiva, y la patología urgente de los pacientes ingresados de otras especialidades, y somos segunda llamada del servicio de urgencias, para el tipo de patología quirúrgica menor, que se puede hacer cargo en un primer paso, los adjuntos de la urgencia, y en una segunda llamada nosotros. ¿Cómo planificamos las rotaciones? Al ser un hospital de tamaño más pequeño, pero con una cantidad de recursos disponibles, que no es lo habitual en nuestro hospital, disponemos de rotaciones internas que permiten conocer o trabajar con la práctica totalidad de las patologías del ámbito digestivo. Para aquellas patologías donde nuestra cartera de servicio no nos permite contar con la experiencia necesaria, tenemos acuerdos con unidades de prestigio que le permitirán a nuestros residentes rotar en aquellas unidades que le faciliten la formación más adecuada. Estas rotaciones, como todo, son susceptibles de modificaciones según la preferencia o la sensibilidad quirúrgica que demuestre cada futuro residente, de cara a que siempre que cumplamos los requisitos mínimos que nos imponen las comisiones de docencia y el propio hospital, se puedan adaptar. También contamos con rotaciones externas al servicio de cirugía y al ser un hospital peculiar en cuanto a tamaño y cartera de servicios disponibles muy amplia, podemos asegurar que el residente rote la mayor parte de la residencia en los servicios internos de nuestro hospital, sin perder contacto con el servicio y manteniendo una relativa cercanía, que es lo que caracteriza a un hospital de este tamaño. La docencia y las sesiones. Nosotros tenemos sesiones semanales de forma docente que la idea es incorporar al residente o a los futuros residentes en ellas junto con sesiones clínicas que se hacen de forma diaria. Somos un servicio un tanto peculiar porque por encima del 50% de los adjuntos que lo conforman tenemos la tesis leída y estamos muy a favor de favorecer que nuestros futuros residentes o queremos favorecer que nuestros futuros residentes hagan el doctorado y lean la tesis a lo largo de la propia residencia, de manera que al acabar los cinco años de formación especializada no solo tengan la formación como cirujanos generales de aparatos digestivos, sino que dispongan ya del doctorado en cirugía o estén próximos a acabar y leer la tesis. Otra cosa que se suele preguntar con mucha frecuencia es el ambiente de trabajo. Como se ha dicho antes, lo hemos dicho muchas veces, somos un hospital relativamente joven, con mucha experiencia y tenemos un ambiente de trabajo bastante agradable. Somos un servicio muy dinámico, normalmente damos respuesta a los problemas que nos plantean en muy poco periodo de tiempo porque la estructura y dinámica del hospital nos lo permiten y a nivel interno tenemos un ambiente de trabajo muy agradable al cual pretendemos incorporar los residentes de futuro. También nos piden un punto fuerte del hospital y por cómo promocionarnos para de cara a un futuro residente elegirnos y yo creo que estamos en un punto ideal de ser un hospital pequeño, lo cual permite, como había dicho antes, una supervisión estrecha del residente, una incorporación muy cercana a la patología del paciente, a todos los ámbitos que implica la atención de un paciente, desde la atención previa en la consulta, en el quirófano, el seguimiento en planta y la consulta, pero que a su vez, a pesar de ser un hospital pequeño, tenemos estrechos acuerdos con otros tres hospitales de mayor tamaño de la Comunidad de Madrid, lo cual nos permite tener una cartera de servicios que no es lo habitual en este tipo de hospital y eso le permite a nuestro residente incorporarse a proyectos de investigación, a proyectos de doctorado y a conocer de primera mano técnicas quirúrgicas que en otro hospital de este tamaño no estarían disponibles. Realmente creo que es un punto fuerte a destacar porque eso hace que la formación en este centro consideremos que sea un empaque muy sólido.